Hijo ingrato Que no piensas en tu madre Cuando la busques Ya no la encontrarás Por querer Un amor la abandonaste Ese pecado Con Dios lo pagará Cuando te fuiste Llorando la dejaste En un cuartucho De una vecindad Cuando cruza La calle va rezando Tocando puertas Pidiendo caridad Por la mañana También se va a la iglesia Mira hacia el cielo Y besa tu retrato Ay cuánto sufre Tu pobre madre Le pide a Dios Por ese hijo ingrato Pobre madre Cómo sufre Con ese hijo Tan ingrato Cómo pagan los hijos Compadre Con el alma destrozada Y ahora va tu madre Va llorando Muy triste Su amalgura Y en el alma Va cruzando Tu retrato Que lo aprecia Con amor Y con ternura Por la mañana Por la mañana También se va a la iglesia Mírate al cielo Y besa tu retrato Ay cuánto sufre Tu pobre madre Le pide a Dios Por ese hijo ingrato Mírate al cielo